Estamos en Fun Comunidad, encontré este super stand que me voló la cabeza y estamos con... Eric Zamora de Spider Store. Spider Store, vamos a ver lo que tiene. Cuéntame, cuéntame toda la maravilla que tienes, la verdad es que me encantó. Spider Store. Pues la verdad es que somos, nos dedicamos un poquito más a los disfraces de superhéroes. Como estos que están acá, ¿no? Como los que tenemos acá, tenemos Premium que van desde 8000 en adelante. Y los de Spider-Man están en 1200, la mayoría de los trajes de Spider-Man y de niños en 500. Hay varias tallas, varios modelos, pero tenemos varios coleccionables, billetes y monedas de colección. ¿Estas monedas de colección cuánto cuestan? A 100 pesos cada una, son Challenge Coin, que traducidas en español son monedas de retos o monedas de volados. Son coleccionables nada más, no tienen valor monetario, valor corriente en la economía normal, pero sí son a 100 pesos. Están muy geniales. Igualmente los billetes. Sí, ¿estos en cuánto ganan? A 40 o 3%. 3 por 100. La verdad es que las monedas me volaron. Y también los llaveros. Los llaveros a 100 o 3 por 250, los que gusten. Porque tenemos de mucho de la cultura pop clásica, como anime, videojuegos, películas, todo eso. Rockeros de videojuegos, de películas, de automóviles. Automóviles, estos son equipos de selecciones de fútbol. Claro. Y de los tradicionales de Marvel, DC, Star Wars, Game of Thrones, etc. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, de los que dices, este me voló la cabeza. El favorito y que es muy bien vendido es este halcón milenario. El halcón. Está muy bien hecho, muy bonito y es también muy vendido. Otro que me gusta muchísimo y está súper bien hecho es este... El casco de Stone Trooper. El casquito de Stone Trooper. Wow, está genial. Está súper detallado. Ah, este no lo había visto. High Hydra. Qué bonito. Y tienes aquí como props, ¿no? Tenemos varios tipos de props. Están las varitas de Harry Potter en 200, el corazón de Tony Stark en 2700. Y este brilla y todo. Sí, se enciende. Igual ahorita en un ratito lo conectamos con una pila USB. Aquí tenemos el de Wakanda, ¿no? El de Tachala. Tenemos varios collares de Wakanda, pulseritas. Tenemos del giratiempos, de Arwen, el collar de Arwen del Señor de los Anillos, el anillo único del Señor de los Anillos. Ese no lo vi. Está hasta abajo. Ah, ya, 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 ahí está. A un lado de la hoja de Lothorian. Ese menos está. Tenemos el prop del almanaque. El de Indiana Jones. De Indiana Jones. ¿Cuánto anda costando el Grial? El Grial está en 500 pesos. Este sí es el verdadero Grial y no los que anuncian en las ventas de juguetes. Saquen sus Griales y ya le puedes enseñar esta maravilla. Ese sí es en el que bebió Jesucristo. Así es. Teníamos el diario de Indy, que ese es una joya. No, me digas. Se vendió ayer. Pero está genial. Ah, sí, estaba aquí atrás. Sí, sí, sí. Estaba aquí atrás. El ídolo también me encanta. El ídolo de la primera película. Sí, sí, sí. Y continuamos. Acá tenemos parches. Muchos parches. ¡Guau! En parches hay también variedad. Son ochenteros de la cultura pop. Y es otra tienda. Esa parte es Fokermar. Igual ahorita somos tiendas hermanas. Claro. Entonces tenemos también los parches que se puedan coleccionar 100% bordados con termoadesivo para que se puedan planchar sobre la ropa de fibras naturales. O cosidos sobre telas poliéster, cuero, etc. Me gusta mucho que hay, por ejemplo, si hay dices 80, si dices halcones. Sí, sí, sí. O sea, encuentras hasta sortílegos. O sea, qué cosa más curiosa. Y los logos clásicos de todo. Hasta de Blackpink. A los parches se ven muy bonitos también en gorras. En las gorras. Sí, ahorita ahí tienen unas gorras bien bonitas. Y hay, pues, de lo que sea, es 5 por 200 y 1 por 50. La tienda es Fokermar. Y esa es la tienda. Fokermar, aquí está en Facebook y su Instagram. Fokermar. Ahí si quieren curiosidad. Y aquí tenemos... Tenemos más coleccionables, Funkos, los lentes de Tony Stark, pines, máscaras de Spider-Man con su face shield, bolitas de las pokebolas. Pokebolas, estas pokebolas de acá. Y aquí abajo, pokebolas con un Pokémon al azar. Mystery, un Mystery Pokémon Mini. Qué bonito. Sí, son un poquito más vintage. También tenemos los avioncitos que veíamos en la primaria, saliendo de la primaria. Sí, los Flying Gliders. Sí. Que son de Unicel. Sí, sí, sí. Ahora, aquí está el de FBI. Este es el de los Simpsons. Qué bonito está este. El Fox Mulder de los Simpsons. Este me encantó. Ok, aquí tenemos algo de figura de Star Wars. Star Wars, figura suelta. Figura de Star Wars y las placas. Las placas de películas o series conocidas. Y hay más modelos, nada más que por espacio no hemos sacado más. ¿Cuánto valía una placa? 250 cada una. 250, wow, están súper bien. Tenemos algo de los unos oficiales no oficiales, que están muy de moda ahorita. Y aquí podemos ver las gorras. Así se ven las gorras con los parches. Y miren qué maravilla de gorras. Se ven súper bonitos. Veas que me encantan. Y está genial. Me gusta mucho tu stand. ¿Cómo te podemos encontrar? Spider Store. Pero así te encontramos. Spider Store en Facebook. Estamos a la orden en Instagram también. Y cualquier cosa estamos a sus órdenes. ¿Mandas a toda la república? Este sí. ¿Toda la república? ¿Mayoreo y esas cosas o ya se ponen de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo para dar la mejor atención posible. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenidos a la tienda. Gracias. Y nos vemos. ¡Continuamos!